El hijo mayor de Fidel Castro, Fidel Ángel Castro Díaz Velar, de 68 años, se suicidó este jueves por la mañana en La Habana, Cuba. Hace meses recibía tratamiento por una fuerte depresión, según informan los medios oficialistas cubanos. Durante un tiempo estuvo hospitalizado a causa de la enfermedad y actualmente se encontraba en tratamiento ambulatorio. Los periodistas guatemaltecos Lauren Ángel Castillo Cifuentes y Luis Alfredo de León Miranda fueron asesinados este jueves en una aldea del municipio de Mazatenango. Los cuerpos sin vidas de los reporteros fueron encontrados por cortadores de caña en un cañaveral atados de pies y manos y tenían un disparo en la cabeza, según el informe policial. Sus cuerpos fueron trasladados a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Tikizate, Escuintla, según el medio local Prensa Libre, y se ha abierto una investigación para aclarar los hechos. En 2017 fueron asesinados 11 periodistas y que 36 perdieron la vida de forma violenta desde el año 2000, de acuerdo a la Asociación de Periodistas de Guatemala. El gigante estadounidense Facebook negó este jueves haber cerrado la cuenta de un internauta francés porque el usuario había reproducido una foto de la obra El Origen del Mundo con una vulva en primer plano. Del pintor realista francés Gustave Coubert, el tribunal emitirá un veredicto el 15 de marzo. El punto de partida del litigio es la denuncia de un profesor que reprocha a la red social haber desactivado su cuenta personal, sin previo aviso ni justificación, el 27 de febrero del 2011. Unos 90 inmigrantes, en su mayoría pakistaníes, han desaparecido este viernes en un naufragio frente a las costas libias, según ha informado la Organización Internacional para la Migración. Trabajadores en la zona de rescate sospechan que podrían estar muertos. Se produce que en una zona en la que cientos de inmigrantes habían sido rescatados en esta zona del Canal de Sicilia.